Música 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 Hey, muy buenas a todos, yo soy Maui Malditos creepers En fin, lol Estamos en un nuevo capítulo de Necocraft Después de, eh? Bien, después de haber tenido varios fails Buenos fails, por ejemplo, que dos capítulos De Necocraft no se me, WTF Que no se me grabaran De que soy maldito O algo así, que Dos capítulos que no se me graban Me abdujeron los aliens Porque no recuerdo un lugar Bastante interesante que iba a mostrar En los capítulos que iba a grabar, que no se grabaron bien Perfecto Y entre otras cosas Osea, no entiendo que pasa Pero bueno, en fin, de todas maneras Ya he hecho varias cosas Entre ellas, eliminar El Galacticraft Porque me hacía incompatibilidad con el Industrial Craft Osea, me crashaba el Minecraft Básicamente por El Universal Electricity Bueno, esto ya lo tenemos completo No, no me fue muy difícil Ya que tengo aquí las vacas Como pueden ver, osea, dando lata Osea, WTF Esto lo tengo que mover de aquí Pero bueno, eh? Bien Las queries ya han terminado De hecho nos las vamos a llevar Porque he descubierto otro combustible Que lo había enseñado En los capítulos que no se grabaron Claro que sí Y... Eh... Ustedes dan cuenta que tengo bastante diamante Aquarri no me dio diamante Desafortunadamente Pero me dio un montón de cosas Que puedo utilizar Para... Esto me lo llevo Y ya está De hecho De hecho Podría hacer bloques de redstone Interesante Sí, hombre A ver Con los agotos Y ya Bien Eh... Un nuevo combustible Que son las lava cel A ver, vamos a... Cel... Cel... En fin Jaja Las celdas de lava Que se hacen muy baratas Osea, son demasiado baratas Creo que son 4 de tin 4 lingotes de tin Y te hacen 16 celdas vacías Que las llenas con... Con un cubo de lava Y te regresan al cubo Obviamente Pero ya lo digo Es... Es bestial Es como si pusieras un cubo de lava Pero es taqueable Osea, lo taqueas Y bueno, ahí estamos viendo algo bastante interesante Que acabo de marcar Bueno, acabo de marcar ¿Qué es ese que hay abajo? Ah, bugs Perfecto Bugs Le... Eh, aquí hay meteoritos WTF A cada rato están cayendo meteoritos Y hay... Más meteoritos en todos lados WTF No entiendo Ahorita vamos a ir a ver otro meteorito Que está por allá En... ¿Cómo se llama esto? El... Vamos a ir ya Osea, vamos a ir ya Después ponemos la query WTF A ver... Así volando En fin Eh... Me saldrá el pantano Gracias Ya que he visto que un nuevo meteorito ha caído Y que ha dejado piedra... Piedra roja Que por cierto, habían visto en uno de los cofres Que habían piedras nuevas Que eran meteoritos de hielo Ahorita vamos a ir a ver qué es lo que me dejaron Pero lo habían encontrado mientras buscaba El sitio que desapareció por culpa de los aliens Perfecto Ja... Bueno, ahí está un portal Pero eso no es lo más interesante Bueno, realmente no sé por qué aparecen los portales Supongo que son del mismo modo del meteorito Tal vez No lo sé No lo sé Nunca lo he visto Pero bueno, tampoco es que me interese tanto, ¿sabes? Osea, no me interesa ya Llenar tantos portales por el mundo Pero como ven ahí tengo uno y ahí tengo otro De hecho lo marqué la primera vez que lo vi Sí, porque se me hizo súper extraño Pero... Ahora veo que no es tan extraño como decía yo Bueno, tenemos un poco de netherrack ahí Bueno, netherbricks, lo que sea Wtf Perfecto, what? What? Y bueno, después de solucionar unos problemas con el guiaso Maldito guiaso troll Esto es lo que yo quería Que son... Es un meteoros de lava básicamente, creo Creo Un meteorito de lava Ahora es cuando se exponía un creeper alienígena El cual lo voy a mostrar en el otro capítulo ¡Que no se grabó! Y... y tal Bien Supongo que esto lo puedo partir así, ¿no? No de este mundo Esto me ayudará a hacer nuevas herramientas, creo ¿Magnetizado? ¿Qué dices tú? ¡Pedazo de negro! What? Magnetizado Mmm... perfecto Supongo Vamos a ver esto así... Niñeñeñe No sé que puedo hacer con esto realmente, o sea... Quiero decir, sí, nuevas herramientas, nuevas armaduras, pero... Bueno, creo que armaduras Pero realmente no sé, eh... o sea... No sé... No sé... No sé, hijos míos... No sé... Pues nada, me lo llevo, hombre A ver... Son materiales gratis Gratis Free O sea... Como me spawnean un creeper estos alienígenas... Estos alienígenas... Voy a morir, eh... O sea... Voy a morir, básicamente... O sea... Ok, ya... No sé qué ha pasado ahí... Al menos ya sé que no... No spawnean creepers alienígenas... Spawnean blazes sensuales... Ah, ah, ah... Perfecto... Perfecto... Perfecto, conveniero... Nada, este es el último... Y me largo... Y ya está... Y pues nada... Creo que en este pantano hay paint... Creo que hay paint... Creo que... Madre mía, ¿sabe esto? What the fuck? Eh, eh, eh... Tanado... Vi eso... What the fuck? En fin... Holy shit... En fin... Eh... Creo que por aquí está el Tain... Quiero encontrar el Tain... Porque... Creo que estaba muy cerca... Me producía placer sexual... No, me entiendo... Eh... Es que LOL... Ok... No me gusta... Mira, hay nodos, nodos... Es otra cosa que... Que estaba buscando... Porque... Temía... Que el mundo estuviera dañado... Bueno... Que el mundo no... Que el mod estuviera dañado... Y que no me generara estas cosas... Solamente que cuando hice esto... Pues ya las pude ver... O sea que... No hay nada de que preocuparse... Hijos míos... Vamos a ver... Eso va a ser aqua... Es que estoy buscando uno de... Pfff... 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 Ok... Estoy buscando uno... Que tenga... ¿Cómo se llama este aspecto? Nie... Nie... Hordo... Hordo... Porque es una mierda... Estar buscando... Creepers... Para estar rellenando la varita... O sea... Es una... Caca... Básicamente... O sea... No quiero volver a hacer eso... Es un... Es un trabajo tan tedioso... Que... Pfff... Me mato... Me mato... Y bueno... Después de una limpieza... Express... Jeje... Vamos a continuar... Con lo que viene siendo... Eh... Mira... Estos son la... Los cristales que me... Suelto... Básicamente es lo mismo que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... Aquí está... Solamente que se... Utilizar para otra cosa... Estoy bombo... Hacer armas rojas... En vez de azules... Así que nada... De hecho aquí está algo... Que me dropearon en un cofre... Donde me mató el... Maldito creeper... Marciano... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto... Una pala... Una pala... Refrigerante... Así que nada... Eh... De hecho aquí tengo un macerator... Porque ese no me... No me... Aquí está... Ahora necesito un generador... Hacerlo de nuevo... Madre mía... Generar... ¿Qué dices? Pedazo de negro... What? What? O sea... Si escribo generador... Perfecto... Me parece la mesa de... Me cago... En fin... Vamos a poner... De otra manera... A ver... Industrial... Ahí estamos... Perfecto... Bien... Generador... ¿Cómo se hace? Madre de Dios... Necesitamos uno de estos... Y una batería... Interesante... ¿Esto cómo se hace? ¡Ja! ¡Sí! ¡Claro! Necesitamos un... Un horno de hierro... Vamos a ver... Necesito esto también... No sé si lo voy a utilizar... Pero en fin... Me lo llevo... Aquí están las celdas... Son unas de las que me quedaron... Y un horno de hierro... O sea... Por favor... Va a ser por hierro... ¿Sabes? O sea... Va a ser por hierro... Perfecto... Necesitamos hacer una pila... Una re batería... Aquí está... Puff... Ok... Ten... Un ca... Hombre... No está tan difícil... ¿Sabes? O sea... Pensé que iba a ser más difícil... ¡Oh! Claro... Lo difícil fue... El macerator... Creo, eh... O sea... Sí... Ve esto... O sea... Fue el macerator... El difícil... Bien... Ahora se supone que esto tiene que ser así... ¿Cómo era? WTF... Mi memoria... O sea... Que... Que alguien me pegue... Bueno... Vamos a ver... Pila... Tengo justo, eh... O sea... Tengo justo lo necesario... Esto así... Eh... HB... Cable... En fin... Y una batería... Y ya está... Vamos a probar... A ver si no nos la... A ver si no... WTF... Mi brazo... WTF... LOL... O sea... No... Please... Y... El macerador... En teoría... Debería... Debería... Oh... No... Espérate... No... Oh... Rayos... Bien... Y bueno... Después del bello fail... El bello... El bello fail... Necesitamos un lo que dices... Pedazo de negro... De verdad... De verdad... De verdad... De verdad... Necesito... Esto... No me va a alcanzar... O sea... No me va a alcanzar... De verdad... Necesito más team... Es más... ¿Cómo que te digo? ¿Sabes lo que te diga? Team... Y no va a tener madera... Vas a ver tú... Que no va a tener madera... Es que es sorprendente... 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 Espérate... Tengo para hacer... Oh... Dios... No me alcanza por uno... De ver... ¿Really? No jodas... No jodas que no me alcanza por uno... ¿Sabes? O sea... Agua esto y ya está, eh... O sea... Que estoy loco... No me alcanza por uno... De verdad... No jodas... O sea... De verdad... Rayy... En fin... Estas luces del Tancre... Son muy, muy, muy bonitas, eh... Y muy... Accesible... Suceso así... Ajá... Que yo sé... Son... Así... Así... Me cago... Así... Así... Y así... Perfecto... Se supone... Que era así... Pues sí... Sí es así... Bien... Madera... Oh... Rayos... Oh... Aleluya... Y no vamos a alcanzar con esto... O sea... WTF... Alcance con esto... Bien... Creo que es esto... Creo que esto puede ser una bendición, eh... Yo no entiendo... Pero... Esto podría ser una bendición... Es esto así... Battery... Battery... Bat... Buh... Buh... Cable... Tengo... Ok... No tengo cable... No... 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 Sí... Que nada más puedo hacer una... WTF... ¿Qué pasa conmigo? Slash it... En fin... Vamos a dejar de hacer ruidos raros... Y... ¿Esto cómo va? Esto no entiendo cómo va... No me acuerdo... Creo que por aquí salía la energía, eh... Vamos a probar... Ahora resulta que hice todo esto para nada... O sea... ¿Te imaginas? GUE... GUE... Y esto se llena... Perfecto... Madre mía... El ruido tan excitante que hace... Interesante... 32 de EU... ¿Viste cuánto usa? No dice... Pues... Perfecto... Ah... Espérate... 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 Esto... Podría ser para abajo... Hombre... No me interesaría mucho... Que sea por abajo... O sea que... Perfecto... A ver... Esto aquí... Vamos a arruinar esto... Me interesaría que fuera más para... Arriba... Más para arriba... Ahí... En teoría... Esto se llena... Y en teoría... Vamos a hacer más cable... Que en teoría tendría que tener... Más... Más bronce... Más bronce... Más copper... Más... Más... Más tela... Más tela... Eso... Aquí... Y... Joder... El sonido este... Es... Inquiético... ¿Excusame? ¿Excusame? ¡Ugh! Esto debería ser... Ahora... Así... En efecto... ¡Ugh! Es un poco raro... Sí... Es un poco raro... Porque... WTF... Pero bueno... Digamos que es de momento... Detalles... En fin... ¡Oh! ¡Qué bruto estoy! A ver... No... Esto... Esto pudo haber sido mejor... Ahora que lo veo... Sí... Mira... Pudo haber sido mejor... O sea... WTF... ¿Qué pasa conmigo? ¡Ugh! Eh... Ok... Esto se conecta... Esto con otra máquina... Y esto se carga... En efecto... ¡Ugh! ¡Funciona, bitch! ¡Funciona! Pues nada... Esto debería servir para un rato... Es que esto se carga... Vamos... Enseguida... Eh... Ha terminado ya... Interesante... Me interesaría también hacer un horno... Un horno que no tenga que usar carbón... Porque estoy hasta... De usar carbón... Bueno... El general usa carbón... Pero... Eso no es a lo que me refiero... No... Un hierro... No... Un eléctrico... Un eléctrico... Que me va a costar la vida hacerlo... Esto... Ya... Ya... Reston... ¿Y esto cómo se hace? Hombre... Tampoco es tan complicado... ¿Sabes? Hierro... Refinado... O sea... ¿Qué me pasa a mí? O sea... WTF... Eh... Goma... Goma... La cual voy a tener que ir a buscarla... Perfecto... Sí... Voy a tener que ir a buscarla... Así que pues nada... Vamos... Nada... Vamos a ir... A la isla maldita... Ok... Voy a dejar de hacer eso... Que ahí estoy viendo... Unos árboles de resina... Ahí hay otro... Y en el fondo hay otro... Que parece que ya está destruido... Pero bueno... En fin... Tendría que hacerme... Un sembrarío... De... Bueno... Sembrarío... ¿Sabes? Oh damn... Oh damn... Que no me hice otra cosa de esas... O sea... ¿En qué pienso yo? Hermoso... 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 Me lo llevo... Y ya está... Bien... Eh... Aquí está... Son estos... Uno... Dos... No... De hecho tengo saplings... Ahora que... Me ha soltado esto... Tengo saplings... Por ahí... Entonces... Podría hacerme un sembrarío... Más cerca de casa... Para no tener que venir hasta acá... Pero sé que hables que son mis series... Oh... Hablando de hentai de tentáculos... Bueno... Esto se ve más bonito con mi skin... Y... O sea... Muy feo un estilo... O sea... What the fuck... Hablando de hentai de tentáculos... Me han dado... ¿Dónde está? HENTAI DE TENTÁCULOS... En fin... Ya... Ya... Ya tenía mucho sin decir... What the fuck... ¿Dónde está el arbolito? ¡Horísido esto! What the fuck... Ya no está tan chico... No... Si está más chiquito... What the fuck... Lo bueno es que hay muchos... O sea... What the fuck... Aquí hay una... Reserva... Vamos... Reserva protegida... ¿Qué rayos? What the fuck... Algunos... Algunos lo tienen... Y es... Muy muy extraño... Otro meteorito... ¿De verdad? Estoy en la isla maldita... ¿O qué pasa? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Están cayendo meteoritos aquí... Cada... Dos por tres... Un looky... Un looky... Un looky... A ver si me muero, eh... ¿Sabes? ¡Eh! ¿Esto qué es? Es pantano... Madre mía... Mi pantalla necesita... ¿Qué es esto? ¿De verdad? O sea... ¿De verdad? ¡Oh, cierto! Me había encontrado un lookyblo... Que lo rompí... Y me dio... Portales de Lend... Y yo con cara de... Y me dio cinco... Y yo me quedo con cara de... ¿Para qué quiero los cinco? ¡Dame los... ¡Dame los doce! O sea... ¿Yo para qué quiero los cinco? Bueno, pues nada... Después de un... Incursión... Si es que así... Se puede llamar un poco interesante... A ver... Ñe... No tengo... Madre mía... Es que... De hecho esto ya no está... Generando... Oh... Ok, ok... Si no... Ok... Si no se usa... No se gasta energía... Esto es bastante interesante para mí... Porque... Entre menos gaste... Mejor... ¿Esto cómo se hace? Ok... Cable... No... Necesitaba uno... Ok... Esto sí... Hacer cables... Y ya está básicamente... Creo que es todo, ¿no? A ver... Y vamos con la bendita memoria de Mau... Perfecto... Ok... Son seis... Son... Necesito tres más de estos... Pues nada... Vamos a tener hornos ya... Sin tener que usar carbón... Bueno... Usamos carbón en el generador... Pero el generador con... Bueno... Consume no... Crea bastante energía... O sea que... La verdad compensa... Bastante... Vamos, vamos, vamos... ¡Termina! ¡Termina! Bien... Aquí no... Ahí... A ver... Se supone que era esto así... Esto así... Esto así... Así... Y así... Y así... En fin... Ja... Ok... Un horno de... De hierro... Vamos a hacer por hierro... ¿Sabes? Vamos a hacer por hierro... Y... Y ponemos esto... Y se carga... LOL... Y se prende esto... Claro... De hecho esto lo podemos hacer aquí ya, ¿no? O sea... ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Esto... Mira... De hecho esto lo podemos hacer aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está... Y ya tengo esto... Y esto se puede meter mejoras... Tanto para que no use tanta energía... Para que va más rápido... Y está bastante bien... La matanza de las vacas... Uterberate... Hermeno... En fin... Así como nada... Eso ha sido todo por esta vez... Espero que... En el próximo callejito... Ya podamos centrarle más a la industria de craft... Y a la magia sobre todo... Ya que... He descubierto... A ver... Vamos a ver... Bueno... He descubierto no... He investigado un montón de cosas... Y se me han abierto más posibilidades... Para ver más cosas... Vamos a verlo aquí... Se me han abierto por ejemplo esto... No... Esto no... Esto no estaba por ejemplo... Y esto creo que tampoco... De algún lado se me deberán haber abierto... Me apareció un letrero... Por ejemplo esto... Que lo he investigado en el capítulo... Que no se grabó... Perfecto... Claro... Claro que sí... En fin... Y pues nada... De hecho... Ya tengo investigado bastante... He descubierto dos más... De hecho... O sea... Mira eso... WTF... Llevo un montón... O sea... Pero montón... 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 Así que pues nada... Espero que les haya gustado... Y bueno... Si de ser así... Pues ya saben... Darle a like... Y pues eso... Yo soy Mau... Y hasta la siguiente... ¡UTER! ¡BREAD!